Y Flavio Mendoza es otra vez Noticia en Córdoba porque este fin de semana revolucionó las redes sociales con unas fotos que compartió de la última producción que hizo para su fragancia, para su perfume y también para su marca de ropa. Y el protagonista de esa campaña y de esas fotos super hot e interesantes las hizo junto a un modelo cordobés, Martín Menat, él es cordobés, es de Río Tercero. Y hoy estuvimos con él, vino a visitarnos al canal para contarnos un poco cómo fue esta experiencia de hacer esta producción super super caliente con Flavio Mendoza, así que charlamos con él de todo. Oriundo de Río Tercero, 24 años, trabaja para la empresa Quilmes, pero también le gusta esta carrera de modelaje y le fue realmente muy bien, charlamos con él y estos detalles nos contaban. La verdad estaba muy nervioso, muy nervioso, calcula que es la primera vez que yo hacía algo de esto y más con una figura como Flavio Mendoza, ¿no? Esto se realizó, parte de la campaña se hizo en su casa de Carlos Paz y bueno, la filmación del perfume se hizo camino a mina Clavero. Flavio Piola, ¿qué tal? Todo un profesional, la verdad, sí, muy, muy Piola, se super portó conmigo, así que le debo las gracias a él. Y lo que se planteó con esto es, sí, hablar más de la libertad, así que estuvo bueno, me pareció realmente bueno lo que propuso, porque eso en realidad lo del perfume surgió en el momento. ¿Qué pasa si te llama Marcelo Tinelli para El Bailando? Porque Flavio este año va a estar como jurado del VAR en El Bailando. Y si hay que estar en El Bailando, ahí vamos a estar, sí, sí, la verdad que sí, ya, bueno, me animé al desnudo, así que imaginate si no nos vamos a animar a estar en El Bailando, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!